¡Oye! El daño que me causó, casi me cuesta la vida ¡Mírenla cómo va! Otra mujer me salvó ¡Ya me estoy recuperando! ¡Mírenla cómo va! Con un beso que me dio, me estás salando la herida ¡Mírenla cómo va! Hay mujeres que nos matan, y otras son la salvación Hay mujeres que nos matan, y otras son la salvación Hay unas que son ingratas, y otras de buen corazón Hay unas que son ingratas, y otras de buen corazón Y a ellas no hay quien las comprenda ¡Esa es la verdad! Tienen algo malo y bueno ¡Esa es la verdad! Cuando se toma la rienda ¡Esa es la verdad! Dominan al hijo ajeno ¡Esa es la verdad! Cuando se toma la rienda ¡Esa es la verdad! Dominan al hijo ajeno ¡Esa es la verdad! ¡Distintivo galeno! ¡Albert Saga Orozco! ¡Mi hermano! La mujer que me dejó Con cariño le propongo Dilele cómo va Para que sigan conmigo Ya que dicen que me quieren Dilele cómo va Tanto que he sufrido yo Y todavía no me convoco Dilele cómo va Será que voy a morir En brazos de las mujeres Dilele cómo va ¡Ay qué cosa tan sabrosa! Toda la naturaleza ¡Ay qué cosa tan sabrosa! Toda la naturaleza Y es que una mujer hermosa Nos trastorna la cabeza Y es que una mujer hermosa Nos trastorna la cabeza Y a ella no hay quien la comprenda ¡Esa es la verdad! Tienen algo malo y bueno ¡Esa es la verdad! Cuando se toman la rienda ¡Esa es la verdad! ¡No miran al hijo ajeno! ¡Esa es la verdad! Cuando se toman la rienda ¡Esa es la verdad! ¡No miran al hijo ajeno! ¡Esa es la verdad! Y mirenla cómo va ¡Ay mirenla cómo va! ¡Eso, papujo! ¡Compadre! ¡Manuelo Abrazo! ¡Y todo de siempre! ¡En mi provincia! ¡Gracias por ver el video!